Gracias, amado, Yerlán, a Carolina, amables televidentes. Yo deseando que este día ha de comenzar con rayos de esperanzas. No obstante a la comprensión que tiene amado José Rosa por su experiencia de los casos policíacos y cómo se ha desenvuelto la sociedad dominicana, a pesar de con esa policía. Pero creo que el presidente, como dije al principio, dio un efecto importante para definir su plan y lucha por mejorar las condiciones de la policía y sobre todo por restablecer la confianza en la sociedad en una policía que lo ha perdido todo. No obstante, nosotros estar conscientes de que existen hombres y mujeres en esa institución que como excepción no hemos dado cuenta que están ahí y no se habían visibilizado, como es el caso de Eduardo Alberto Ten, al mando de la institución. El simple hecho de su designación, al parecer, lo veo así, ha producido un cambio, un cambio en la población respecto a la policía nacional. Qué bueno. Y felicitamos al general y a Orivense, a Orison Orivense, que también es un oficial académico, al igual que el director. Y esperamos y auguramos éxito y que puedan sortear su gestión, no como nuestro amigo Edward, que lamentablemente Amado nos daba una referencia de cómo es el establishment que no se conectó con el director. Y nosotros hemos dicho en otras ocasiones que el problema grave de la policía ha sido ese núcleo que opera la parte direccional y económica de la policía. Para ir a un destacamento del más ínfimo de los destacamentos, ese establishment cobra un peaje. Y todos lo saben. Que para un especialismo cobran. Que para ser jefe de destacamento importante, cobran. Ahora esperamos que el nuevo gestor de la policía ya no tenga que lidiar con ese grupo, porque eso es lo que hay que desmontar. Eso es lo que hay que desmontar dentro de esa institución que ya todos conocemos, cómo ha operado. Y que si hoy habían en algunos puntos jefaturas, no era porque el jefe policial lo haya designado en razón de su política o su plan de administrar ese organismo. Era porque ya estaban ahí o se lo imponían. Que ya no es cuestión, como dijo alguien ahorita, no sé si fue Yarjan o Carolina, no es cuestión de director. Es eso lo que está ahí. Esperamos que el presidente cumpla al pie de la letra. Su preocupación lo ha llevado a dar el salto correcto e importante para la sociedad dominicana que aspira a que, a pesar de lo que nos afecta económicamente el bolsillo, es la luz cara, la gasolina cara, canasta familiar carísima, no hay quien nos defienda. Yo he criticado en esa parte que los estados de excepción no lo aprovecharon para imponerle a los industriales, a los importadores, el control de los precios. Y esto pisonó, por un lado, alega que ya el fin de las mafias de la gasolina, pero no ha logrado nunca, nunca darnos un aliciente de la gasolina. Porque sabemos que hay aspectos que no lo controlaría ni el Estado ni Víctor. Pero una refinería que ya nosotros hoy tenemos la totalidad y lo que refina para venderse en el país es muy poco. Eso siempre ha sido una caja de Pandora, porque la refinería ha servido para ser el intermediario mayor entre el suplidor, el Estado, y lo que vienen entre el medio de ellos dos. ¿Tú sabes lo que es eso? Que aquí todo es negocio en este país. Y al final no cuesta más. Al final no cuesta más. Entonces, son aspectos que dentro de todo esto que estamos padeciendo, creo que es importante que la seguridad ciudadana sea un pilar de este gobierno del cambio, de Luis Abinader, y le damos nuestro voto de confianza a que los cambios en manos de Eduardo y de Olivense, en la policía, sea verdaderamente lo que hemos esperado por parte de una institución que, como dije al principio, lo ha perdido todo respecto a la fe, a la confianza del pueblo hacia ellos. Pero qué bueno que sabemos que aún hay hombres y mujeres ahí dentro que no se habían visibilizado como tales. Y míralo ahí. Produjo un efecto de bajar la... Yo digo que bajó un poco la tensión. Y aunque se malinterprete lo de que Edo ha sido sustituido por uno o por otro caso. No. Ya Amado lo decía. No pudo controlar ese establishment que había. Pero ya con este proceso de cambio, de reforma y de aplicación de un reglamento, lo que falta es cumplimiento y que se vayan airando las oportunidades. Ya en los próximos días entiendo que el director de aquí estará anunciando alguna medida, el director de la UAS donde le abre las puertas a estos cuerpos policiales de aquí o a estos policías de aquí para irlo formando y adecuándolo a lo que sí se quiere de la policía. En otro orden, no puedo dejar de recordar que el viernes pasado estuve haciendo una especie de ejercicio municipal para que la gente entienda lo que se requiere para administrar un municipio. Y si hay algo importante, lo trajo la comisión del CODIA que hoy, a partir de hoy, empieza su semana de celebración, 36 años, y con ello trae una serie de conferencias importantísimas que empieza hoy y yo he dicho que cuánto lo necesita el profesional de la construcción, sobre todo para monetizar su servicio, para que aprenda a monetizar su servicio, eso quiere decir que aprenda a ser un gestor y un profesional independiente bajo los estándares de hoy para bien de la sociedad y de su comunidad y de su familia. Pero sobre todo, hay que estandarizar la honestidad en el ser humano, no sólo en la policía, en todos los sectores, nosotros los abogados, los ingenieros, todo el que hace una vida desde su tecnicismo, desde su carrera, tiene que ser honesto. Y me refiero a la honestidad, que a la vez que el ingeniero hace su labor, debe ser responsable, responsable de sus actos. ¿Por qué? Porque cuando se le contrata para construir una obra, este ingeniero tiene que tener la seguridad de plantear al propietario del terreno que las aceras no son de él. Que no es verdad que tú puedes ampliar en la construcción el espacio tuyo de frente porque tú le estás dejando a la ciudad apenas 30 centímetros de acera donde cabe quizá un poste de luz. En la calle arriba hay una ahí que la vi el otro día abierta. Esa se la comió entera. Oye, el otro día abrieron el portón y tiene ahí un espacio grandísimo. Pero él decidió coger la acera. La acera. La voy a grabar. Y no hay cosa más fea para mí una construcción de paredes y de estructura alta con un chin de acera. Entonces yo digo que esto es un asunto de honestidad y que todos tenemos algo en la cual flaqueamos y entonces exige la consecuencia que le tumben la pared. Claro. Que le tumben la pared. Pero ¿y quién le va a marchar? Entonces la falla está en que el ayuntamiento teniendo un departamento jurídico y un departamento de planeamiento urbano no sometan a esos constructores irresponsables que se roban la acera porque no es cierto que el dueño de un solar puede hacer lo que le venga en gana. Lo mismo está lo que están padeciendo mucha gente por el abuso de muchos propietarios que creen que la pared medianera la que la que divide los dos los dos solares es de él también y construye encima de eso. Entonces somos una sociedad de de acciones vandalescas para que se entienda yo como administrador del ayuntamiento establecería un un régimen de consecuencias que lo tiene la ley 176 lo tiene la ley 675 y sus modificaciones con simplemente cumplir ya la tarea más importante la del planeamiento urbano que luego que se obtienen los permisos de planeamiento urbano se firman se va el ingeniero a construir haya un inspector que le dé seguimiento al cumplimiento de aceras de linderos y sobre todo de protección a la casa contigua en asegurarse que no le caigan los escombros y de caerle los escombros se comprometa se comprometa a liberarlo y a limpiarlo como es la denuncia que hacen de la calle Sánchez para que se lleven los escombros cada cada espacio público municipal obstruido por un constructor irresponsable tiene un costo para la sociedad y para la ciudad del cual tenemos desde el 2011 unas tablas que deben ser aplicadas por los inspectores de planeamiento urbano y de ornato para aplicársela al constructor infractor a quien hace de su frente como si fuera verdaderamente algo de su patrimonio no usted comparte con los demás y la sociedad tiene que aprender a cumplir sus roles que bueno que vengan los talleres de planificación territorial que va a tener el CODIA este miércoles ahí yo voy a participar también porque me interesa conocer como ellos visualizan la distribución del territorio nacional sabiendo que la constitución dice que los ayuntamientos tienen la facultad del uso de suelos a la gente del CODIA